Muy buenas a todos, les habla TDU y estamos aquí una vez más en Crash Bandicoot The Huge Adventure para pelear contra el jefe Ngin, que se ve potente a asimilar al combate de Crash Bandicoot 3, porque ese aéreo seguramente será con los propulsores que teníamos en este nivel de acá, en el 7 creo, sí, es muy probable. Y sobre la gema azul, creo, ya pensándolo después, creo que será posible llegar a esa plataforma de cajas de hierro con un poder, con un poder extra que será el doble salta o el triple giro, o ambos, bueno el super giro más bien dicho, quizás con eso podríamos llegar y quizás ahí esté la gema azul, si no es eso debería ser una ruta alterna, uno de dos, porque la verdad no creo que haya otra forma, o sea, debería ser algo súper oculto. Bueno, eso ya no importa, toca Ngin, a ver qué me ofreces. Uy, bueno ya, alto soundtrack, wow, 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 pero aparece furioso y la presentación, compañero, según Megamente lo más importante es la presentación. No, 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 no. La hago buen daño, la hago buen daño, la hago buen daño, la hago buen daño, pero tengo que atacarle a sus armas. Es que me caen todos los ataques del cañoncito de abajo. El avión lo destruí, eso era lo más jodido con diferencia. Pero, ¿por qué no perdió una vida? Estoy casi la mitad de vida ¿El G? No Ya, por suerte Estos ataques no me hacen tanto daño O sea, es fácil de esquivar Uy, ahora por arriba Por fin perdí una vida Mejor matemos esto de arriba porque es más peligroso Las bombas Oh no Ahora gira, ¿por qué? ¿Qué le pasa? Wow, 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 que me muero No, 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 no A la primera, por favor A la primera Un momento, este soundtrack Ahora que lo pienso, no es de NG Este soundtrack es de Tiny Ahora que lo escucho mejor Falta uno Pero me queda 20% Lo siento Enjin Enjin 2 golpes más y me muero Ya, ya está A tu casa, enjin Y tenemos el poder del doble salto Las animaciones de entrada y de salida del jefe Son muy, muy vagas Sería bueno que dijera un diálogo Pero claro, es un juego de Game Boy Pero claro, es un juego de Game Boy también Tiene muchas limitaciones Bueno ya, doble salto Pulsa A en el aire para saltar más alto ¿Me sirve? Con esto llegaríamos al... Uy, adelante listo Uy, Coco Cinemática Coco Excelente labor, Crash Ya tengo la mitad de los cristales Trae ahora el resto para que... Puede terminar mi máquina Pero ándate con cuidado Cortex estará vigilando O sea, son 4 salas Y ahora toca Tiny Pero el anterior soundtrack fue de Tiny Un nivel del espacio In space Aquí gema verde Y otro nivel aéreo Ok, ok, ok Pero antes Antes quiero ver si con... Con el doble salto puedo llegar A esa plataforma A esa plataforma de cajas de hierro Se imaginan que pudiera A lo mejor es una zona inaccesible Uy, sale mi videíto Es la única zona sospechosa Donde yo pienso que pueda haber algo Ya, estamos aquí Cerquísima de la nueva zona Y vamos a estrenar Estrenar también el doble salto Ah, tanta cosa, ¿no? Es la animación nomás Y aquí está Por favor, dime que llegas, Crashito ¿Llegará? ¡Llega! Pero salta dos veces Aunque... Aunque no creo que llegue, la verdad ¡Llega! No, estamos súper lejos Nah, F Pero si hay algo, si hay algo ahí Si me dan un super giro Que supongo que sí Me lo darán Si son cuatro jefes Cuatro jefes Entonces su poder no estará Tengo el super planchazo El doble salto Seguramente no me darán la basura Me darán el super giro Y el correr Para las reliquias Es lo más probable Bueno, jugamos un nivel de esta sala A ver ¿Cuál es el primero? Aventura nevada Típico ¿Otro nivel de jungla? No, qué pereza Vamos a un nivel de hielo Uy, pero un polar ahí Potente Verminator Como enemigo común Acá sea Un Verminator como enemigo común WTF En verdad que tengo toble salta Ahora Debo usarlo Volvimos a las muertes Muchachos Volvimos a las muertes El buen Aku Uno Dos Tres Cuatro Cinco Acá se va Pete, pete, pete Ya Salto Y esta Nitro Wow, el doble salto aquí Si es necesario para pasar el juego Pero no es como en Crash 3 Vuelve el Yeti No se me ha pasado a ninguna caja ¿No? Espero que no se me haya pasado a ninguna caja Uy, dos Aku Por fin podré tener tres Aku Ojalá Aléjate No, perdí un Aku Nah No, me muero No No, pero cuántos Cuántos peligros Dios mío No, perdí una vida Checkpoint Menos mal Hay que estar atentos Y tener una buena reacción aquí Uff Uff Ey, está muy cerca, ¿no? ¿Me puede alcanzar? Parecía que me pudiera alcanzar, ¿no? Nos asustó por un momento A casa ¿Cuántos TNTs? Ya nos falta mucho No No, no Es que deslizarse aquí Es muerte, básicamente Otra vez Voy a morir un montón aquí Ya bien Lento para seguro Lento para seguro No No Menos mal Bonos Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Que infarto Wow Cuántas cajas de rebote Aquí, 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 aquí Aquí es, aquí es Bien Tenemos que tener todas las cajas, muchachos Aquí un planchazo de la muerte Faltan dos cajitas Bueno, en verdad una Porque aquí ya está la Penúltima Y ya está Tenemos todo Ya tenemos todas las cajas Se acabó el nivel No, 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 no Me metí ¿Vieron? Me metí en el Me metí en el escenario Oh, yo estoy loco Oh, ya, deje de salir Uy, sale aquí el Eating glitch Ya Ya fue Gemma Y terminamos el nivel Ya está Cristal y Gemma De la tercera sala Del primer nivel Pero aún quedan muchos más Antes de jugar este nivel Creo que voy a jugar el del espacio Digo, el del agua Porque tiene Gemma Verde Y este tiene dos gemas Así que es probable Que tenga ahí su ruta de Gemma Me da emoción Juega este del espacio Pero bueno Ya la dejaremos Para el próximo capítulo, muchachos Eso sería todo por hoy Espero que les haya gustado Adiós Y hasta la próxima Bye, bye, muchachos Adiós